PECADOS MIX Cierro mis ojos Para que tú no sientas ningún miedo Cierro mis ojos Para escuchar tu voz diciendo no Para que digas Hoy de verdad lo mucho que me quieres Para que creas Para que pienses que en mí te escucho yo Cierro mis ojos Para que tú me quieras libremente Para que tú me mires y no tiembles Y puedas darme tu amor tal como es Cierro mis ojos Para que beses mis manos y mi frente Para que corran tus dedos por mi piel Yo no te veré Yo no te veré Puedes hacer lo que quieras conmigo No te miraré No te miraré Hasta que tú me lo pidas amor Cierro mis ojos De las botas de lluvia que yo vi al caer Al mirar que bañaban tan suave tu piel Y sentirla tan tibia me acerqué hacia ti Ay, qué bonito Al besar esos labios que saben a miel Al mirar esos ojos de gritos mi piel Te tomé entre mis brazos, te besé otra vez Ay, qué bonito Qué bonito es quererte Qué bonito es besarte Qué bonito es tenerte Tan cerca de mi alma y poder abrazarte Qué bonito es quererte Qué bonito es besarte Qué bonito es tenerte Tan cerca de mi alma y poder abrazarte De las gotas de lluvia nació nuestro amor Y cantando entre nubes que vio la ilusión Y al pasar de los años grandes se volvió Ay, qué bonito Al besar esos labios que saben a miel Al mirar esos ojos de gritos mi piel Te tomé entre mis brazos, te besé otra vez Ay, qué bonito Qué bonito es quererte Qué bonito es besarte Qué bonito es tenerte Tan cerca de mi alma y poder abrazarte Qué bonito es quererte Qué bonito es besarte Qué bonito es tenerte Tan cerca de mi alma y poder abrazarte Me enamoro de ti, ya no hay salida, ahorita el desoy Y estés perdido, me enamoro de ti, porque debo amarte Porque escucho tu voz por todas partes Este es un instinto, un deseo, casi una manía Tú serás, quieras o no quieras mío Me enamoro de ti, porque no consigo alejar mi obsesión, estar contigo Me enamoro de ti, de tu vida entera, me enamoro de ti, quiera o no quiera Es un sueño, que se me repite día a día Tú serás, quieras o no quieras mío Es un hombre como tanto, que me cuida, que me espira Es un hombre, que me pide compañía Me enamoro de ti, mi mejor amigo, porque aprendo a volar, siempre contigo Me enamoro de ti, como del verano, porque llevas el sol, mano con mano Es un deseo, una gota dulce de poesía Y entre todo, totalmente mi alegría Me enamoro de ti, aunque no me quieras Me enamoro de ti, maldita sea Me enamoro de ti, en cada momento Me enamoro de ti, así lo siento Es un instinto, un deseo, casi una manía Tú serás, solo mío, lo mío Mix tú serás, solo mío, lo mío What a extraordinaire Me enamoro de ti, eres un deseo, muchos años Me enamoro de ti, así lo siento sin entrega, sin los afectos que de ti percibo, y a veces me parece que quisieras alejarte de mi y no estar conmigo, jamás vivo ni arte mis canciones, pero eso nada más, tan solo eso, y no sientes ardientes emociones, cuando yo te acaricio con mis besos Si, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres, pero no, que no, que no, porque tu amor me hiere Si, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres, pero no, que no, y que no, porque tu amor me hiere Era el sol que incendiaba cada mañana, claridad que asomaba por mi ventana Manantial que calmaba la sed de mi alma, era él y no he vuelto a mirar su cara Se marchó, y con él se llevó, mi corazón y mis besos Yo sin él, tengo marchita la piel, y sin él, cada segundo es tu vez Yo sin él, no sé cómo estar sola, no puedo, no puedo Yo sin él, estoy muriendo de sed, yo sin él, no volveré a querer Y sin él, mi vida es un desierto, me muero, me muero Cada día suelo estar, disculpada de adversidad Y yo creo sucumbir a lo triste de la vida Necesito encontrar, alguien a quien amar, alguien que esté feliz de dar Que sea el amor de mi vida, mejor amigo, mi amante, solo mío Sé que encontraré, alguien especial, que no tenga nada en común Alguien especial, que con los demás, no tenga nada en común Que descorde en la piel, la pasión que puede dar un ser Y que no pueda ocultar, en sus ojos su inocencia Necesito encontrar, alguien a quien amar, alguien que esté feliz de dar Que sea el amor de mi vida, mi mejor amigo, mi amante, solo mío Sé que encontraré, alguien especial, que no tenga nada en común Ven junto a mí, y abrázame como antes Acuéstate, que quiero hacerme tuya Hazme feliz, como aquella primera vez Que ya no hay más, dime adiós Porque el amor se va Lo nuestro toca su fin, se acaba como empezó Si estás cansado Si estás cansado de mí, de ti cansado estoy yo Si nos amamos ayer, mañana todo será tan diferente Por eso ven junto a mí, a ser por última vez Lo que hasta ayer nos unió, entre el amor y el placer Y que hoy nos puede ayudar, a separarnos y así decir adiós Ven junto a mí, y abrázame como antes Abrázame como antes Acuéstate, que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Hazme feliz, como aquella primera vez Que ya no hay más, dime adiós Porque el amor se va Estás callado y tan distante Hablemos ya hace tarde ¿Qué está pasando entre nosotros? Ya no me quieres más Me dices que te vas ¿Y ahora qué? ¿A dónde vas? Quédate un poco más aquí Quédate aquí muy junto a mí Quédate o moriré de amor Por favor, estoy tan sola Cuántos recuerdos Cuántos recuerdos tengo ahora De lo que hemos vivido Tú jugabas a ser un hombre Y yo una mujer Despertamos al amor Despertamos al amor Estrella fugaz ¿A dónde vas? Quédate un poco más Quédate un poco más aquí Quédate aquí muy junto a mí Quédate o moriré de amor Por favor, por favor Estoy tan sola Música 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 No vale nada Es que la música es el canto de mi corazón Siento volar alto y tú eres mi ilusión Quiero que bailes conmigo por favor Quiero que escuches esta mi canción Y dice Y dice Arriba Y dice Abajo Y dice Meneando Bailando Pecando Arriba las palmas Que suene Que suene Arriba las palmas Que suene Arriba las palmas Que suene Arriba las palmas Que suene Que suene Y dice Arriba Y dice Abajo Meneando Gozando Bailando Pecando La vida sin amor no vale nada, no vale nada, no vale nada Sin la música mi amor no vale nada, no vale nada, no vale nada Es que la música es el canto de mi corazón, siento volar a ti, tú eres mi ilusión Quiero que bailes conmigo por favor, quiero que escuches esta mi canción Y dice arriba, y dice abajo, y dice bailando, bailando, pegando Arriba las palmas que suene, que suene, arriba las palmas que suene, que suene Arriba las palmas que suene, que suene, arriba las palmas que suene, que suene Goza con sabrosura Así mi amor Arriba, abajo, vereando, bailando Arriba las palmas que suene, que suene Arriba las palmas que suene, que suene Arriba las palmas que suene, que suene, arriba las palmas que suene, que suene ¡Eh! ¡Que suene, que suene! ¡Eh, eh! Arriba las palmas ¡Eh! ¡Que se mueran los feos! ¡Que se mueran los feos! Gracias.